Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con aire y anestesiar De todo el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi suce habitación estoy cansado Se sabe a donde te fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero la voy tú En mi grande corazón tú no has cambiado, no lo has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir Intentando contar lo que se entiende verdad Me da pena comentar que me gustas de más Da un terreno evita Del amor, de embostar, te acercas Y somos uno una vez más Ven una noche solitaria, como no habituar La bella luz de luna te acompañará Jalaremos en una noche solitaria Yo conocí el amor Vamos por otro, largo como el pastel Que esa sonrisa, que me deriza La que tú no has cambiado No lo has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que sentar Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi tazerina Mi abismo Mientras pienso más en ti Conviertes mi lumbos Y ellos Mieros de teofladez En una noche solitaria, como lo habitual Transmarco con la luz, quien la acompañará Jalaremos en una noche solitaria Y no Morta Llamando la música Ya mi corazón Todo como esta en el portoto No temprrezco Baret a mi mano Te llevo a mi lado Trabando mal No importa si esto suena al go Guwwors Me Si tú estás conmigo Nadie es hablado Baila con tu Bro Mi estando a mi cola O beyond Navidad Una vez más Un periodo Es una noche solitaria Y habitual La verdad es luz de luna que acompañará A la hermosa en una noche solitaria Ya vivo el pa-oh Pa-oh Yo te debe ser En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando Aunque podamos procesar En una noche solitaria Ya vivo el pa-oh Yo conocí el amor Yo conocí el amor